Mi nombre es Alexander Salcedo. Soy Fellow de Cirugía de Trauma de Emergencia de la Universidad del Valle en Cali, Colombia y me encuentro en el Shock Trauma Center en compañía de su director, el Dr. Tomás Escalea. El motivo de este video es para comentarles que existen unos acuerdos que nos permiten a los Fellows de Cali y de Colombia poder venir no solamente al Shock Trauma Center, sino también a otros hospitales de Estados Unidos y en general de todo el continente poder compartir, conocer sobre cómo manejan los pacientes de trauma en la región. Eso favorece la integración y favorece que podamos aunar esfuerzos y mejorar la atención de nuestros pacientes de trauma. Dr. Escalea, ¿podrías explicar más sobre estos acuerdos? Sure. We are delighted to host international visitors. We have had a long and very close relationship with the group in Cali, Colombia, particularly Dr. Carlos Ordóñez, who I consider a real friend. The ability to collaborate is wonderful and we welcome our colleagues from Cali, Dr. Kadavid, and look forward to growing the relationship and having more people come to visit. Doing this under the auspices of the Pan American Trauma Society makes it even more special. The Pan American has been around for 30 years and is committed to improving the care for trauma patients in all of the Americas. This is a small example of how we can work together to make it better for everybody. We are delighted to have you visit. We are delighted to have your colleagues come as well. Thank you very much, Dr. Escalea, and I appreciate so much the hospitality. Our pleasure. Bye. 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 Gracias por ver el video.